Amigos queridos del canal, su servidora, la señora del rancho, miren qué tendido tengo aquí para ustedes y a petición de alguien quiere que le haga una comida y la voy a compartir con ustedes, aunque ya lo he hecho alguna vez o dos, no sé, pero quiero compartir con ustedes esta riquísima comida. ¿Qué es? Miren, lo primero, después de saludarlos les muestro los ingredientes, es uno, vean, dos, la masa, un kilo de costilla de puerco, frijoles, quiero que vean que todo lo que va a llevar, chiles, jitomate, cebolla, chiles verdes y quesito. Manteca, chiles para hacerlo un poquito bravito, este, o los frijoles, tomate para hacer una salsa y voy a hacer salsa de ciruela también, orégano, ajos y aquí tengo los cominos, los clavos y las pimientas, los palillitos con que voy a amarrar, tamales de acelga. Hoy haré tamales de acelga y voy a hacer unas tortillas porque espero en Diosito lindo, nuestro Dios todopoderoso, que llegue mi hijo, va a venir Marcos. Viene para acá, espero en Dios, ya mero llega, me dijo, que ya venía ya ratito, entonces a tapar las cosas porque tenemos visita, de esa visita que, aunque no la invites, viene. ¿Qué es? Las mosquitas que llegan porque ya viene la lluvia y vienen ellas a buscar qué comer, a dar latita. Y allí voy a dorar chiles, ya tengo la cazuela para cocer los chiles, ya tengo la agua hirviendo para la carne. Así que síganme, acompáñenme, ayúdenme a ordenarme. Pues miren, aquí está la carne, la costilla, vamos a ponerla a cocer para que cuando ya esté cocidita, deshebrarla, le pondré orégano, dos ajos, cebollita y su sal. Al gusto de la gente. Y acá voy a poner los chiles que usaré para hacer la carne. Vamos a tapar. Vamos a tapar, no es que aquí hay tierra, tierra. Tierra somos y la tierra volveremos. Ya, uh, se van a tardar menos de lo que yo y tú esperamos porque ya todo está hirviendo. Y aquí tengo los chiles dorando, los que voy a usar para hacer la salsita de ciruela y salsita de tomatillo. Paso a paso, acompáñenme con esta comida que haré para nosotros aquí y para la persona que me pidió, alguien me pidió tamales de acelga porque le encantaron. Así que voy a compartir los tamalitos con una persona que le encantaron. Vamos a continuar con los frijoles, pero déjenme acercar la manteca para ponerle la mantequita que le voy a poner para guisar los frijoles, ¿sí? Aquí están. Que no salgan tan grasosos, vamos a regresar. Ahí está. Con esta mantequita para los frijoles. Ya tengo aquí lo que le voy a poner, un pedacito de cebolla y dos chiles, que voy a moler. Tiene poquita agua, ¿eh? Como lavo todo, queda el agua ahí donde lavo las cosas. Vamos a dorar los chiles bien doraditos porque esos se van a apachurrar junto con los frijoles. Bien doraditos, a ver, quítate de ahí porque no quiero quemarme la cara. De por sí estoy felluzca y quemada, más felluzca. O volteate, tápate. A ver. Ya están. Vamos a poner los frijoles. Le voy a poner más frijoles, que al cabo aquí están, miren. Recién cociditos. Para los tamalitos y para si llega mi hijo, que se coma un taco de frijoles guisaditos. Ahí están. Así que aquí los vamos a dejar hervir un buen ratito y ya los apachurros, bien apachurraditos. Poner el machucador para que queden listos para los tamales. Miren qué ricura de chile, de tomate. Ay, perdón. ¿Quién nos recuerda este chilito de tomate tan sabroso? Y miren los frijoles, cómo están herviendo. Miren. Listos para apachurrarlos. Y se conviertan en relleno de los tamales. Ahorita vacío ese chile y ya hago el de ciruela, eh. Ya mero, ya mero termino. Ya merito. La carne también, miren cómo está. Ahí está. Al cien. Miren. Qué sabrosura de tamales de acelga. Vamos a hacer. La masa. Ya tiene la manteca. Ya le puse a la manteca, agüita, donde cocí la carne. Y hay que amasarla lo más que se pueda. Para que quede preparadita, lista para hacer nuestros tamalitos. Así que, ahí acompáñenme a ver cómo la amaso. Y cómo queda nuestra masita preparada para poder hacer los tamalitos. Ese es el trabajo que tiene, es lo que más trabajo tiene amasar la masa a tal grado que puedas dejarla de tal manera que quede buenísima para poder hacer los tamales. Ya poniéndole la sal, para hacer mi chilito de ciruelas. Vamos, dejen ver dónde dejé el cuchillo. Ocupo un cuchillito para picar las ciruelas. Vamos, vamos a ver dónde está el cuchillo. El cuchillito para picar las ciruelitas. Para poder hacer el chilito de ciruela. Para echarle la pura pulpa. Miren. Voy a moler los chiles. Para que pueda este... Y hay que quitarle uno porque sale muy bravo. Y pues que esté delicioso, no tan bravo. Fíjense. Un poquito más de sal. Porque como es agridulce, para que sepa bueno. Ahí está. Que se muela bien, que se muela bien. Ahora sí. Vamos a quitarle la pura pulpa. Miren. Así es como se hace el chile de ciruela. Miren. 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 Esto no se muele tan fácil en el molcajete. Porque tiene el pellejito medio corrioso. Pero ahí lo más que se pueda moler, eh. Para que quede bueno. Quedó delicioso. Quedó una chulada de... Primera vez que hago chile de ciruela. Y es algo buenísimo. Buenísimo. No pude grabarles todo cuando lo probé. Cuando me lo comí. Porque pues era mucho. Llegó mi hijo, pero no pudo comer conmigo. Trae otros planes de regresarse pronto. Y pues no. Pero disfruté un ratito de la visita de mi hijo. Pero gracias a Dios vino y se llevó las gallinitas que tenía que llevarse. Y así es como quedó el chile de tomate. De tomate, perdón. De ciruela. Riquísimo. Delicioso. Delicioso. Para que lo hagan, eh. ... . Gracias. Pues ya está la carne, vamos a ponerle, ya le había puesto, pero como traía el micrófono apagado, pero ya, ya tiene la salsita, ahorita les muestro cómo quedó de salsa. Ahí está, mira. Así que ahí está, ahí, ahí está la olla ya esperando los tamales. Pues empecemos a hacer los tamales, ¿eh? Hay que empezar a hacerlos. Y ahí hice uno de carne, miren. Ahora voy a hacer uno de, ¿de qué lo voy a hacer? Ahorita les digo. De quesito. Vamos a hacer uno de queso, solito de queso, miren, que tenga mucho queso, mucho. Y le voy a hacer así, y cuando la hoja no ajuste así, le pondré otra hoja, porque hay muchas, miren, hay muchas hojas, para que salgan bien envueltitos, porque aparte de lo que tiene la carne, y todo el sabor de los tamales también es la selga, esta, esta verdura rica, así, allí está uno de carne, uno de queso. Ahora va uno de frijoles. Vamos a hacer uno de frijoles. Poquita carne, poquita carne, poquita masa. Los frijoles están enchilosos, ¿eh? También deliciosísimos los frijoles. Nomás que salieron un poquito aguaditos, así que le vamos a quitar tantito para poderlos envolver. Y ahí las mañitas, hay que, hay que darnos mañas, hay que hacernos inteligentes, si no somos, para hacerlos. Y así es como se hacen los tamales de selga, con el sabor que tú quieras. Si tú quieres olla, si tú quieres carne de pollo, de lo que quieras, puedes hacerlo. Así que así se hacen los tamales, y ahí los voy a hacer, y ya que termine, les muestro, el puño que salió. Pues ya estuvieron, ya los terminé de hacer. Ahora vamos a ponerlos. Le puse un sebastito aquí abajo, para que no se vayan a desbaratar. Porque estuvieron muy defectuosas las hojas de selga. Ahí voy a hacer milagritos, para ver que no se, se sale la masita de las hojas, porque estuvieron muy demasiado rompidas. Chiquitas, yo tuve que añadirlas ahí con, con puño de, de palitos de los dientes. Entonces, así es como, se envuelven como tú puedas, para que se cozan, ¿eh? Y esperen lo mejor, saborearlos. Gracias. 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 los tamales ya están, miren, están riquísimos, discúlpenme, tengo orejas de burro, así de grandotas, pero están buenísimos los tamalitos, buenísimos, especialmente para las personas que nos hace daño comer mucha sal tan bueno, así que ahí están, y los voy a dejar un ratito más para que se queden bien, pero están bien sabrosos ya, quiero cumplir con algo, saludar a Esther Ismael Alvarado de Fontana, California, y luego a María Elena de la Puente, California, un saludito, y a Marta Sotelo Zúñiga, y a Raúl de Tlajomulco de Zúñiga, un abrazo, ya no engordo, misión cumplida, y no es que no quiera, es no puedo a veces enviar los saludos, se me olvida, tengo cabeza de teflón, un saludito, y aquí adiós, si les gusta ya saben qué hacer, y para las personas que no me quieren, pero ahí están, les mando un tamalito, para contentarlas, para que estén felices conmigo, especialmente a ti, a ti, Luna Azul, te mando un abrazo.